Y ahora una noticia que yo sé que os va a hacer muchísima ilusión porque además se trata de un milagro total. Yo todavía estoy que no me lo creo y lo mejor es que lo anunció el propio interesado. Lo hizo con Digi Mario echándose una partida a los videojuegos, no sé a qué estaban jugando, yo creo que al FIFA. Y sí, efectivamente nos referimos a Tibu Curtoa. Os lo hemos recogido aquí en tribunmerengue.com. Lo he titulado así, es un milagro. Curtoa confirma la mejor noticia. Y es que él decía ayer, mientras echaba la partida con Digi Mario, que a finales de este mes estará ya con todo el grupo. Lo que significa que muy probablemente le volvamos a ver e incluso yo voy más allá y pienso que a lo mejor puede llegar hasta una hipotética final con el Real Madrid. Y a las semifinales, si pasamos, no lo sé porque ya sería la bomba. Pero honestamente no descartéis nada porque cuando se trata de que un jugador pueda llegar al final de temporada a un partido tan importante. Ojo, a ver que luego también es cierto que habiendo estado Lunin todo el rato, yo creo que al final Ancelotti diría mira que se quede Lunin, lógicamente no le vas a quitar el partido más importante que es la final. Evidentemente hay que tener un poco de consideración también con el Ucraniano, más ahora que sabemos que va a renovar. Y bueno, pues en ese sentido me haría ilusión ver a Curtoa, pero es verdad que es de justicia. Yo creo que él mismo diría no me puedo hacer la final porque lo ha jugado todo Lunin y no sería justo. Pero en cualquier caso, por lo menos que sepáis que efectivamente Curtoa ya ha dado la mejor noticia porque ya está poniendo una fecha de recuperación o por lo menos una fecha de vuelta al grupo. Fijaos que se ha reventado el cruzado, se ha reventado el menisco y ya está prácticamente en este final de mes va a estar otra vez con el grupo. Es que es absolutamente bestial lo que tenemos aquí, ¿me entendéis? Así que bueno, pues en este sentido yo de verdad que me alegro muchísimo que efectivamente Antibu-Curtoa se convierta lógicamente en la mayor atracción a final de mes para volver con el equipo. Militao ya lo ha hecho, vamos a ver en qué condiciones. Vamos a ver si efectivamente contra el City puede dar un poquito más y vemos que al final se cuenta con él. Yo creo que no va a llegar al 100%, pero que de alguna manera para la vuelta a lo mejor ya está un poquito más preparado, pero en cualquier caso muy buenas noticias y además es que lo dijo él, o sea, no es que esto haya salido de un rumor o nada es que lo dijo él en mitad de la retransmisión, así que de cine.